Hola a todos y bienvenidos a Sobreviviendo 100 días en One Lucky Block Skyblock O One Lucky Block a secas, y pues nada, deciros Que me hace bastante ilusión La verdad, nunca había jugado un mapa así Vais a tener un tutorial abajo en la descripción De como descargar este mapa, por si a alguien le interesa Y nada, deciros que juego con el Gamer Rule activado Por el simple hecho de que muchas veces Como es un Lucky Block, pues te mata de manera injusta Es algo normal, no pasa nada Y pues perder todo mi inventario Porque a veces incluso hasta se buguea, mira, para que veáis O sea, si yo pico así, alguna vez Literalmente me va, veis, me tira para abajo Y eso pues no mola nada, así que prefiero que si muero Pues por lo menos recuperar todos mis ítems Eso sí, me voy a esforzar para no morir A ver, el Lucky Block este no me lo está poniendo Nada fácil, ¿eh? Se está complicando esto Para el que no sepa de lo que va esto es Pues esto es un Lucky Block, tú vas minando Y estoy perdiendo una puñalada de ítems Espérate, tú vas minando aquí tranquilito Con tus cositas tal Y tú vas pues consiguiendo los ítems A través de este Lucky Block Este mapa, para el que no se haya enterado todavía, pues tiene 4 Lucky Blocks, uno aquí, otro Otra allí, otra allí y otra allí A pesar de que no se vean Vale, creo que acabo de morir Pero de una manera bastante guay, ¿no? Que como no tengo pico, no puedo minar lo que me van dando Es que me han dado de todo, me han dado yunques, todo, todo, todo Esto se va a llenar de chusta Ojo que mando, ojo a la espadita Vamos a tirar la zala, tengo el inventario lleno A ver, os voy a tirar todo lo que sea basura Porque vamos Lo que es comida no, good Ok, gente, pues se ha puesto a llover Y ya tengo pico de diamante Lo cual supone que me voy a hacer armadura de hierro, pero de calle Vamos Vamos a hacer esto por aquí Perfecto Lo bueno de ser un Lucky de estos Es que puedo chetarme todo lo que quiera Con solo abrir los Lucky, así que es bastante divertido Luego, por otra parte, perfecto Vamos a coger esto, descraftearlo Nos vamos a hacer una armadura de hierro Sin tirarlo al vacío, si puede ser ¿Vale? Nos lo vamos a ir equipando Esto, por cierto, se me ha liado aquí, ¿eh? Esto no me lo puedo quitar, gente O sea, tengo que esperar que se rompa y tiene Y rompible 3 Qué puto desastre soy, tío Qué puto desastre soy Pues voy a tirar la fechar, lo siento Pues nada, voy a hacer así Pim, pim No sé si puedo hacer manzanas de oro Creo que sí Dos manzanas de oro Perfecto La gracia está en no morir, por supuesto Y quería abrir estos Lucky Blocks que he conseguido aquí Uno es bueno Así que lo vamos a abrir Ah, que es una troleada esta ¿Vale? El Lucky Block normal Y el Lucky Block El Lucky Block sí que me lo deja romper, ¿no? Wait, todo esto No me jodas Mini arañas Oh, Dios mío Vale, eso ha sido culpa mía, la verdad Eh... What? ¿Por qué hay mini arañas y por qué me molan tanto? No entiendo ¿Pero me quitan mucha vida o no? No, no me quitan mucha vida Es que voy bastante cheta ahí, ¿eh? Las podría usar para romperme la armadura Realmente Las podría haber usado Ya no, ya es un poco tarde Los voy a matar Perfecto Y el Good Lucky Block es una troleada O sea, no lo puedo romper, en serio Si lo exploto Si cojo esto así Y yo qué sé Y hago esto por aquí Y rompo esto rápido Y me voy Me roto ¿Me lo he roto? Sí, ¿no? No sé, pero aquí tenemos agua infinita, gente Uno, dos, tres Lo voy a volver a cubrir Espero que os haya gustado mi explosión de TNT Vayita por aquí Perfecto Y voy a seguir mirando Lucky Blocks Sé que a veces pueden aparecer cosas Ojo la shulker ¿Hay algo dentro? Sé que a veces pueden aparecer cosas Muy, muy, muy OP Aunque no suele ser lo común Y otras veces en las que aparecen cosas que nos podrían matar perfectamente ¿Cómo va a ser dentro de nada? Pues porque acabo de abrir el pico ¡Ojo! Dios mío, un castillo de slime y dos yunques, tío De yunques, bueno Estaba toda la zona repleta de yunques, eh Hay que decirlo Ojo, la espadita de esta La espadita de esta tiene Saqueo tres y rom... What? Me la voy a quedar, eh Me la voy a quedar, sí, señor ¿Veis? ¿Veis? Esto es lo que os digo Esto es lo que os digo Mirad al Bob Mirad a este Bob, tío Vamos a matar a Bob Solamente porque... Solamente por los jajas Vale, Bob Te voy a matar de una manera especial, ¿ok? No sé por qué me gusta mucho explotar Me gusta mucho explotar las cosas No me preguntéis el por qué Bueno, voy a seguir yo el que va a morir, ¿verdad? Efectivamente Ok, vamos a centrarnos, gente No... ¿Podéis haber conseguido full diamante ahí? Sí Pero bueno Acabo de perder toda mi base, eh Literalmente What? Ah, ok Suerte que tiene empuje esto, eh Si no... A ver, a ver, a ver La columna esta de Creepers Que ha aparecido dos veces seguidas, tío Que se genere algo de terreno Hola, Bob Bob, 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 Bob Bueno, el Bob se genera bastante comúnmente Como estamos viendo Tío, que solo quiero una superficie ¿Qué me ha golpeado? A ver, ahora todo es un poco caos Porque estoy consiguiendo muchos ítems y tal Pero yo creo que en un ratito Voy a poder tener mi propia base y tal A ver cómo me sale la jugada Vale, gente Estos son los materiales que tengo Y luego, por otra parte Pues he conseguido un ender chest Esta está empezando a ser mi base Y como sí Sí Como veis Ya tengo por aquí Unas botas de inframundita Hiper chetadas Que me las he equipado instantáneamente Tengo esta espadita de afilado 3 Que me la he cagado La otra pues no la he tirado Pero lo voy a hacer ahora Me he cagado esta ovejita Que se llama Jeb No le cajáis mucho cariño Porque va a terminar muriendo Muy probablemente Pero Poco a poco Poco a poco De momento Hace rato que no me aparece Algo extremadamente malo Ese pico Lo quiero ¿Cuánto me salta esto? Vale, no me quita vida por lo menos ¿Qué hora es el pico? Perfecto 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 Pico fortuna 3 Eficiencia 5 Reparación Maldición de desvanecimientos O sea que si muero Esto desaparece Pues nada Me estoy chetando muy poco a poco Ojo 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 Estoy consiguiendo muchos locos interesantes Eso también hay que decir Pim Pim Vale, perfecto Pim Pim El salto este No sé cuánto más va a durar Pero está gracioso Vale Tengo todos estos minerales Por si todavía no los había enseñado No los voy a usar para prácticamente Bueno No los voy a usar para Para prácticamente Ojita Porque tengo 11 diamantes Que los puedo usar perfectamente En Uno de ellos en un hacha Eso mínimo O sea He de tener un hacha sí o sí Porque no puede ser Tengo un hacha Y lo otro pues Me lo puedo gastar en Pantalones Por ejemplo Vale Así que ponemos los pantalones Tiramos los de antes Y ahí van todos mis diamantes Y luego por otra parte Me gustaría craftearme también Cofres ¿Vale? ¿Por qué cofres? Pues para guardar todos mis ítems De una manera Medianamente ordenada También os digo que También es muy probable Que venga alguien aquí Y me explote los cofres Pero bueno Ay Dios mío Esto de saltar Bueno Estos son ítems más random Y así hacemos un poquito De limpieza de todo lo que voy obteniendo Pues nada Voy a llenar estos dobles cofres Y una vez los tenga llenos Os enseño un poquito Todos mis avances Vale gente He estado farmeando Me ha salido esto del beacon Que básicamente es uno de estos De la suerte Y para que veáis Esto es todo lo que me ha soltado O sea no es coña O sea todos los nuevos minerales Han venido únicamente de esto Que te suelta un montón de patatas Que ahora se ha tirado al vacío Por supuesto Y pues también te suelta esto Entonces me voy a coger esto Por aquí Esto voy a intentar cogerlo también Perfecto Y se me acaba de congelar esto Ah porque tengo las botas con Maravilloso Si lo rompo directamente Se desconvierte No pierdo el agua Se acaba de perder agua No se puede convertir Totalmente estando Ok Se va a complicar un poquito Vale entonces Lo que voy a hacer Va a ser minar Todos los bloques estos de iron Porque de verdad Me interesan muchísimo Creo que es posible que muera Se ha vuelto a congelar el agua Me voy a quitar las botas un momento Vale he cogido todos los bloques Por fin Voy a tratar de recoger Esta dinamita de por aquí A ver si la puedo coger toda No Me... He perdido un bloque No pasa nada Muy bien pues literalmente Ya tenemos lo que vendría siendo Un beacon Hemos de pensar Que efecto darle al beacon Voy a tratar de tener El mayor número de bloques Sobre todo los voy a hacer de esmeralda Que son los que menos voy a usar realmente Y de diamante Y de todo Vale me puedo hacer uno Más o menos chetado de beacon Lo voy a hacer con un poquito de altura Solo minamos Me voy a equipar las botas Perfecto Vale tengo un beacon nivel 2 No es demasiado útil Pero bueno por lo menos lo podemos Espérate que me quede de oro Con el oro tampoco vamos a llegar a ninguna parte También os digo Pero se va a intentar igualmente Vale efectivamente Con el oro Nos faltaría un bloque de hecho Para llegar a algo Pero bueno No pasa nada Prefiero tomármelo con calma Y vamos a poner por aquí Alguna cosita Como haste O velocidad Voy a poner velocidad Prefiero ir más rápido Que así es más seguro Y así muero menos Que otra cosa la verdad Porque haste está bien y tal Pero bueno Teniendo un pico como el que tengo Es un poco tontería Tener haste Ojito a la iluminación Que me acaban de dar Ojito a la iluminación Que me acaban de dar Pim 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 Veis es que Ir con velocidad Es mil veces mejor Perfecto Todo iluminado Let's go Ojito caballito zombie Esto lo puedo Sin una montura No Y con o sin montura No puedo montarlo Caballito zombie Me hacía ilusión Es decir Pues nada Nos vemos en el siguiente clip A ver si para el siguiente clip Pues tengo farmeado más ítems Este no me ha ido nada mal La verdad No me voy a quejar Espero conseguir agua otra vez Sinceramente Ok gente Es que coño es esto Oh dios mio Esto va por mi Es que me acaba de salir Un alerta de meteorito Y no me jodas Que no me va a romper el beacon Vale 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 Esto me acaba de dar un miedo Es que ha puesto meteorito Alerta meteorito Digo me va a limpiar toda la isla Es literalmente ese cubo gigante Me hace mucha gracia No se pero he pesado He pesado bastante miedo La verdad Ha desaparecido ya al final Bueno Estoy avanzando bastante He llenado esto Bastante de basura En breves lo que voy a hacer Va a ser ir a uno de esos Lucky blocks de ahí Al fondo Es que no se Me ha salido justo esta alerta Y no se Me ha hecho gracia Tengo lava Pero no tengo agua Acabo de perder Todo el agua que tenía Recientemente No me fastidies No me fastidies Pueden morir todos Y pues estoy jugando Tratando de jugar Lo más limpio posible Sin morir Y tal Porque si voy muriendo Todo el rato No tiene ningún tipo de gracia Y ahí hay netherite Un poquito de broma Estoy farmeando para el beacon Para el beacon Al máximo Oh aquí hay lucky block Que me he dejado Bueno romperlos Es un poco intear Pero bueno Me acaban de dar velocidad No se que A lo que voy a hacer Va a ser dormir Básicamente para que no se me No se me empiecen a spawnear phantoms ¿Vale? No se si está desactivada La opción de que se spawnen Pero dormir Dormir ayuda Sin duda alguna Eso es verdad Ah por cierto Tengo netherita Tengo aquí dos bloques de netherita Más esto que he conseguido ahora Y pues estamos improving bastante A ver este tipo de cosas Es verdad que no las voy a fundir O sea simplemente porque Me dan palo Me dan palo tener que fundirlas Pero vamos bastante improving He de decir eh Me gusta No voy a seguir minando Hasta conseguir los suficientes minerales Como para hacer eso Ojo la pira Espérate Espérate Que me acaba de salir aquí Una pirámide ¿Qué me han dado? Pico eficiencia 1 Basura Esto no hay nada Vamos a romper con el pico ¿Esto qué es? Mini arañas tío ¿Por qué me tienen que salir Las mini arañas tío? Que creo que no le dan Ni experiencia ¿No? Así que dan Vale perfecto Rompemos esto Nada Bloques Vale armadura de diamante Poca cosa Ojo los libros eh Los libros que hay Afilado Corriente 3 Bueno corriente 2 Los pudiera coger Y la tela de araña no Pero el bloque de hierro así Vale bueno Al menos son cosas relativamente útiles Ok He de salir de aquí La gracia de esto es Bueno Es hacer así Realmente Coger el agua Es tan fácil como eso Bueno aquí Ahora gente día 15 Y yo creo que ya podemos terminar Este Esta parte del beacon Por lo menos A ver si me da Yo creo que si ¿No? Pim 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 Las puntas con diamantes Vale Perfecto Y yo creo que ya tendremos El beacon nivel máximo Hecho Si no me equivoco Las puntas estas las voy a hacer de oro ¿Qué bloque puedo usar? Nada ninguno Ninguno en concreto He tratado de mantener Cielta estética Con este beacon Vale que conste Vamos a usar bloques de hierro Para no gastarme todos los diamantes Pero al final estos son minerales De verdad eh O sea esto En teoría los tendría que usar para mi He decidido no hacerlo Por alguna vez He pensado que invertirlo En un bitcoin En un bitcoin Invertirlo en un beacon Era muy buena idea Vale velocidad 2 Y bueno Tenemos velocidad 2 Para un largo efecto Me gustaría El beacon este no llega allí Ni de coña Eso es un factor bastante importante Entonces Como ya hemos explotado mucho esta parte Me gustaría ir a explotar otras Vale porque pues estos son los cofres Un montón de madera Un montón de utensilios Que no voy a usar nunca Tres calaveras de wither Pues para el final Yo que sé Un montón de herramientas Y más mi inventario Que mi inventario Pues nunca deja de sorprender Siempre tengo la dinamita en mano He estado intentando Farmer un caballo Pero no he podido Aquí De hecho tenemos a uno Perfecto Maravilloso Y me gustaría mediante Yo que sé Mediante la madera La madera de roble Exactamente Tratar de llegar A lo que vendría siendo El fondo de choro Vale Tratar de llegar A ese bloque Porque hay cuatro Lucky blocks distintos En este mapa Está este Que ya he farmeado Ya un buen rato Luego está ese otro Y ahí Hay otro de color verde No sé si lo vais a ver Ahora Mirad arriba de la pantalla Hay un bloque verde Pues es eso Y si me permitís Voy a dormir Antes de mostraros el otro Porque es que si no Es complicado Es complicado enseñarlos Pero bueno Estoy muy contento Con la armadura Que estoy teniendo Todavía no se me ha roto La armadura de cuero Y por ahí Pues hay uno Que es rainbow Vale Que bueno Pues Eh ¿Cuándo se me va a romper La pechera tío? Porque es que llevo Con la pechera esta Es que Qué lamentable Que tenga irrompible Esa pechera El lucky block ¿En dónde sale? ¿En qué block exacto sale? Vale Aquí Entonces voy a tener que hacer así Pim, 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 pim Vale Voy a tener que moverme por aquí No sé cuál era el block exacto Voy a comprobar que sea esto Y tengo que ir recto para allá O sea Hasta llegar al otro lucky block El otro lucky block Teóricamente Debería llevarme Cosas aparte De las que ya he conseguido Soy medio mongolo Ya lo sé Por cierto He conseguido comida Vale He conseguido carrots Después de tanto tiempo Vale Perfecto Pim, pim, pim Es que me cuesta Pillar el timing ¿En el lucky block Vosotros creéis que va a tener Cosas distintas O que va a ser lo mismo? ¿O os imagináis que es solo uno? Y que no regenera Yo creo que sí que regenera Me la voy a jugar Pero a lo mejor es un boss Si imagináis que son bosses Entonces me prepararía un poquito más Aunque voy muy bien Mirad este arco irrompible 3 infinidad 1 Esta espada también Vamos a ver Estamos ya muy Me cago en Dios Me vuelvo a caer Porque soy imbécil No es que me esté tirando a postas Que el efecto de velocidad 2 Pues es lo que hace Que no pueda controlar demasiado bien Mi velocidad Vale ¿Esto se regenera o no? ¿Suelta las mismas cosas? No No suelta las mismas cosas La de antes no me ha soltado una araña Y vamos Ok 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 Relax Vale No suelta las mismas cosas De momento basura Vale Voy a rodearlo Por si suelta algo increíble Aunque creo que ya no me Bueno Manzana es súper encantada Eso es lo que me podían llegar a soltar ahora mismo Algo que me interese Vaya Pues voy a estar tratando de farmear esto Voy a hacer lo mismo que con el de antes Una pequeña base Debería haberlo cogido antes Una pequeña base Y voy a estar ahí Chepa Vale He devuelto la bola Voy a estar farmeándome esto A ver si Ok A ver si me toca Alguna cosa increíble Lo mismo que he hecho con el anterior Básicamente Esto no era necesario Debo decir Ok Vale Primera cosa rara que nos hemos encontrado Un wither Lo más normal de todo el mundo Gente Encontrarse un wither En este tipo de cosas Creo que O sea En serio tenían que hacer Que se spawneasen withers Tío Pero me iba a destruir los cofres Y todo ¿No? Además que yo no estoy preparado Para luchar contra el wither Tío Voy a tratar de golpearle lo máximo posible Con las flechas Pero es que poca cosa le voy a poder hacer Ah vale Pero se queda en esa zona Ojito peleita con el wither Gente Vale vale Si se queda en esa zona No hay ningún problema A no ser que estas balas se desvíen No creo que vaya a ser capaz De golpearme nada Vale Perfecto Golpecito Hemos de tratar que no se acerque demasiado El spawn Y de caernos tampoco Vale Bueno ya nos ha golpeado Ahora ya simplemente Vamos a tanquear golpes Y vamos a Creo que Las explosiones Iba a decir Están desactivadas Pero ni de coña están desactivadas Porque he explotado ya Unas cuantas cosas Vale le hemos quitado bastante vida Hay que correr de aquí Hay que correr de aquí Hay que correr de aquí No puede ser que haya disparado mi base No ha roto nada creo Vale creo que el wither No está apto para destruir Para romper nada Me tenía que caer justo En ese instante Run Nanananana Uh Me disparamos Salimos corriendo Perfecto Le voy a intentar convertir Por lo menos en la otra fase A ver que puedo hacer Vale está en la otra fase Y ahora que Es que elitamente se baja Y ya está ¿no? Y muere O sea que he ganado He matado al wither ¿no? Y mi pechera sigue sin romperse ¿Cómo puede ser el casco? Ah no Muy probablemente Todos los cascos que me he equipado Tengan desvanecimiento O sea No es normal como Constantemente Se me desaparece el casco Tío Pero no sé Si es desvanecimiento Que es Porque el pico no se me desvanece A lo mejor si lo tengo en la mano Se me desvanece ¿no? No lo sé Pero el camino Espero no encontrarme Muchos más withers La verdad A ver No me ha destruido nada De mi base Central Pero vaya Es que Que se te spawnee aquí un wither Es un problema Que flipas Ok Y encima me dan nauseas Porque supone Que no puedo farmear En esa zona Literalmente O sea Es una liada Importante Bueno gente Nos vemos en el siguiente clip Bueno gente Simplemente Quería testificar Que lo he conseguido He conseguido Una estrella del en A ver Realmente no tiene mucha utilidad Como tal Pero he conseguido matar a un wither Como veis todo está destruido Y tal Pero bueno He ido reparando todo lo demás Todo el puente Lo he reparado ya con la madera Y pues tengo una estrella del en Gente De la inframundo Perdón A ver ¿Para qué sirve esto? Pues para hacer un beacon Pero a ver Que ya tengo Pero joder Que me hace ilusión ¿Sabes? Una lástima no haber grabado el combate Es que ya me he peleado Contra el subotro wither Y todo el rato La estrellita se caía al vacío Y me daba un poquito de rabia Pero por fin la tengo Tío Pues he de ser sincero Nos quitamos el tótem He conseguido un tótem también Por cierto Y pues eso He de ser sincero Y es que Este lucky Me da la impresión De que es bastante peor Que el otro Me está decepcionando bastante Llevo aquí unos días Uy el pop Llevo aquí unos días Y me está decepcionando un poco Aunque es verdad Que cuando tocan cosas buenas Tocan cosas buenas O sea me parece que Es prácticamente el mismo tipo Aunque este tiene muchísimo más Bueno tiene cosas distintas En verdad tienen cosas distintas Pero este está mucho más hecho Como para matarte ¿Veis esto? Esto no me ha aparecido antes Ni de coño Esto con un golpe se va De hecho Perfecto Creo que como es de día No van a por ti Y los Y todo esto como Estoy teniendo suerte Mirad Esto hacemos así Estoy teniendo suerte ¿Habéis visto lo increíble que Lo bien que lo he jugado? Estoy teniendo suerte De que he hecho un puente Y que simplemente De ir reparando el puente Y ya está Ok Minecraft Pero Ya me sé todos los trucos Pero El problema No está en el puente en sí Sino el problema está En que el puente Se rompe constantemente Por eso no he hecho una base Como ahí Porque si no Si hago una base como ahí Se me puede liar muy heavy Porque se me expone a los withers Y tal Y se me lía todo Pero bueno De momento De momento los withers No me han destruido nada Yo estoy bastante contento Voy a seguir farmeando por aquí A ver que tal Que me toca La verdad que vamos bastante Chetados Mi objetivo sería llegar a tener Full inframundita Y hacer una peleita Contra el dragón Aunque estaría guapo La verdad Como final del episodio Ha estado bastante bien Está hecho todo un crisis Y todo un caos Pero bueno Es normal He estado saboteando La base Si veis que Por ejemplo Estas partes Que están cubiertas Contra el material No es culpa mía Vale Entonces Nada He estado farmeando esto Aquí Con el ender test aquí Que no se ha roto En ningún momento He guardado Bueno Todos estos ítems Los tendría que guardar Y pues simplemente Deciros Estoy el día 22 Y muy probablemente Vaya a por otro Lucky Block Vale Muy probablemente Vaya a por el verde Que no se si eso Que sea rojo Este significa Que es un Lucky Block Es decir Que es de los malos Podría ser Porque prácticamente A ver No todo Pero muchísimas cosas Son extremadamente malas Pero si el Lucky Block Ese Si el verde Es el Lucky Block Tenemos un problema Porque no me voy a dejar romperlo De todas maneras Voy a ir a comprobar Si puedo hacerlo O no Vale perfecto Ah por cierto He descubierto Porque se me rompe el casco Es porque Por los yunques Básicamente Que se me caen en la cabeza Y afectan únicamente La durabilidad del casco Y que pasa Que se me caen en la cabeza No muero Pero se me rompe el casco Así que Un poco lamentable Pero bueno Es que tampoco puedo hacer mucho Tío Voy a hacer aquí Otro más Me lo voy a equipar De momento armadura Chetada no tenemos demasiado No me tocó demasiado Armadura de netherite Y es un poco Lo que me gustaría Entonces Hemos de ir para allá El Lucky Block está aquí Supongo que lo habrá puesto En línea recta Y nada Tenemos que ir para allá Luego extender el camino Y maravilloso A ver Lo bueno es que ahora tengo Litras Cada vez que me caiga Pero es que Velocidad 2 Os lo juro Que molesto es La velocidad 2 Pues cierto Conseguir el Litras Es lo mejor Que puedes conseguir En un Sky Block O sea Es lo que te da Una comodidad Increíble O sea Es imposible morir Con el Litra O sea Si es posible Que te caigan 145 yunques a la cabeza Pero teniendo Tanto margen de caída Y más en la 1.17 Que tienes tranquilamente 100 bloques y pico De margen Antes de tocar el suelo Si estás en la capa 66 Como estoy yo ahora Es imposible morir O sea Tienes que ser Extremadamente lento O estar FK No lo entiendo A lo mejor en móvil Si me costaría También os digo Vamos a hacer así Por cierto Se están exponeando De estos de De villas ¿Vale? Los saqueadores estos Que tengan el encantamiento de villas No los voy a coger Porque no quiero Generar ningún tipo de raids Que debería En teoría no debería Pero teniendo una cama ahí Y a veces se exponen Aldeanos y tal Pues por si acaso No voy a hacer nada Y... Ok Estamos a punto de llegar ¿Llego de un salto? Sí Perfecto Ok Es lo que os decía ¿Veis lo que os digo? Es que no sé por qué No los dropea Es como que no funciona ¿No? Están rotos o algo así Son los lucky blocks Vale Pues que... Que liada tío No vamos a decir ningún insulto Que liada tío Porque estos en teoría Son los buenos eh Estos en teoría Son los buenos Pero bueno Me han nerfeado Me tenían que nerfear Soy extremadamente bueno Y me han nerfeado Es lo que hay Pues me va a tocar Ir hacia el de arco iris Que espero que sí que funcione Si no funciona el de arco iris O sea tenemos el central Que bueno Tira cosas buenas y malas El unlucky block Que solo tira cosas malas Que lo estoy afirmando Durante una hora O una hora y media Como un tonto Y... Es que a ver Yo que sé Yo tenía fe ¿Sabes? Y luego El rainbow block Vale voy a pillar bloques Si no sé si tengo Sí que tengo Vale Mmm... Pim, 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 pim Cuey Let's go ¿Dónde está el lucky block este? Que no lo veo Ah... Where are you? Pues a partir de aquí Pum Línea recta ¿Puedo pillar la misma altura que esto? ¿Qué los bloques estos de resto? Vale let's go Vamos a por el rainbow block Pim, pim, pim Día 23 eh Poca broma Ok, puedo construir así No lo sabía Vale A ver, sí que lo sabía Pero... Lo podía haber hecho antes la verdad Sabes literalmente hacer así Y confiar en la suerte Vale Confío en que funciones O sea, tienes brillantitos Te mueves Lo cual a nivel de texture pack Yo es que como creé ciertos texture packs Pues esto Tiene cierta complejidad Un poco demasiado Tiene cierta complejidad También te digo que Los bordes no los has cuadrado ¿Eh? Creo No Este borde está al revés Chaval Pero bueno Eh... Ok Sí que funciona Bueno, primero Una estructura Vamos a poner What it looks like Some kind of temple ¿Sabes qué pasa? Que el templo Me lo has spawneado Justo en el bloque de rainbow Y... Ya no funciona Vaya liada Spawneame otra banda Ojito Ojito Que aquí me ha aparecido Una estructura Que no me había aparecido antes El CD2 I will kill everyone If you kill me I will lucky block ¿Y dónde sale I will lucky block? Necesita que lo mate Vale Voy a seguir rompiendo What Esto de las partículas Es porque caen varitas O cosas de esas Porque es que hay varitas Oh Se acaba de generar un jungle Un jungle temple Vale Vamos a hacer Hostia pues... Pues me está molando Mucho más este El rainbow block Tiene estructuras distintas Y tal El otro Un lucky block Creo que estaba basado En el normal El rojo El bloque rojo Está basado en el normal ¿Y qué pasa? Que el normal Pues lo he farmeado Ya un rato ¿Sabes? Está un poquito cansadete A ver No sé por qué me hacen esto Si... Bueno Si ya tengo uno En el centro Ok ¿Qué es esto? Burning sword Ok ¿Puedo usar la espada Esta con alguien? Vale Un bluque de redstone Nice Sin más Vale No Oh Ok Espérate Que estos son un montón De librerías Me las voy a llevar No sé si tengo alguna hacha Con... Con seal touches Con toque de seda Toque sedoso Aquí hay una Let's go La puedo juntar Podría juntarla No sé si tengo algún yunque Sí La puedo juntar That's the real question Pum pum Sí que puedo Ah no Pues no Ah pues acabo de perder Bueno da igual Porque tengo un montón de madera Pues no No podía No sé qué he juntado No sé qué efectos ha mezclado Pero no No pasa nada Tengo mucha madera Voy a dejar la librería por aquí Ok está bien conseguir librerías Me encanta Porque esto es la generación Ups Esto es la generación más random Que he visto yo En vamos A ver si no te mueres Sería increíble Vamos a terminar de picar los rainbow estos Ojo Regeneración Muchas gracias Que me han dado Cuatro manzanas super chetas Y un montón de manzanas de oro Ok De hecho es algo que estaba farmeando durante mucho rato Una mina Por si me importan los diamantes Y me han roto los lucky que habían por aquí Ah ¿Esto lo puedo pillar? No 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 Eso era un bloque de diamante tío ¿Qué es eso? A ver es que aquí En mi defensa Hay ítems que no sé qué son Como esto Pink puffer fish Naturaleza A ver La burning sword tiene pinta de que Única Ok Espérate De que únicamente quema a los rivales Vamos a comernos esto No me fío demasiado Pero me lo voy a comer Vale Vale deseadme suerte Oh me da regeneración Y cada vez que como uno me da el mismo efecto Vale sí O sea esto Ah bueno pues esto es una poción de regeneración Tío pues porque me aparece un rojo Que parece que sea algo malo Tío pues muera muchísimo el rainbow block O sea básicamente pues está chetadísimo No os queráis aquí What is in the air? It looks like some of the temple ¿Qué hay en el aire? Se ve como un cierto Hostia que hay un templo Es verdad Ahora voy a ir Esta cápsula de agua Chill no Tengo esponjas No me importa Wait Si puso aquí que Herobrine tries to kill you Y pues me tomé esta Esto era una trampa tío En serio Podría haber minado todos los bloques Antes de activarla Hubiera estado bien Vale voy a ir por los bloques Qué complicado ¿no? Cogerlos Bueno Me he llevado un bloque de esmeralda De todo lo que había En fin Tío no En tío me han roto El La vitrina Y está todo lleno de agua Voy a ir a por esponjas Que creo que tengo Y así les doy algún uso Porque es que si no Esponja Mira, 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 mira Esto va a ser increíble ¿Hace que no usara una esponja? Voy a usar una esponja Y voy a terminar el clip Que si no esto va a ser larguísimo Pero es que el rainbow block Me mola demasiado tío No tío Easy ¿Veis a esos lucky blocks? Vale que sí Un anuncio Vale Pues nada Voy a seguir minando lucky blocks Si me aparece algo interesante Os lo muestro ¿de acuerdo? Let's go Ok Es que he minado dos bloques Y ya me ha parecido algo guay What ¿Qué es esto? Poison orb Water orb ¿Qué más? A ver, a ver Me han tocado orb ¿Ves? Y esto parecía Jumping orb Me lo pongo en la mano Y me da Impulso en salto 5 Pero me lo tengo que poner en la mano Water orb Vale Esto no me sirve demasiado Fire orb Ok Resistencia al fuego 2 ¿Qué más? Poison orb No tenía ni que X-ray orb ¿En serio tengo X-ray con esto? ¿Y para qué me sirve el X-ray? Para ver minerales A ver, el X-ray un poquito pocho ¿No? Para un skyblock Pero bueno Gracias por la intención Wind orb ¿Qué me da esto? Visión nocturna Lo pensé me iba a permitir volar La verdad Bueno, da igual A ver, o sea Orbes que nos interesen Jumping orb Wind Vale, a ver Voy a dejar los que me den igual El X-ray me da igual El poison me da igual Y los otros Son extremadamente Buenos Los voy a guardar Lo que me voy a quedar Va a ser el jumping orb Y el fire orb El water orb No es de todo necesario Porque soy O sea Como para Soy demasiado habilidoso Como para ahorgarme Ahorgarme Muy bien Ahogarme En plan No es que sea demasiado habilidoso Sino que las trampas que me ponen Joder En plan Una vitrina de cristal Por rompo el cristal Y salgo por ahí O sea Voy demasiado chetao Eso es lo que digo Voy demasiado chetao Como para ahogarme What? Ok Mírate esto Pero esto te da Ah vale Esto lo matas Y te suelta un bloque de oro En donde lo matas ¿No? Ok Me gusta como funciona Vamos a ver que más hay Ok Lo mismo pero con bloques de carbón Ok Vale Bloques de diamante Pimbi Pimbi Todo En plan He tenido que renovar Incluso este pasillo Y pues toda la estructura Que había la he roto Así que bonita bomba Y me ha vuelto a salir Este edificio Vale Voy a romperlo primero Voy a rezar Para que ningún bloque Caiga encima de eso La verdad Y segundo Voy a presionar La pressure plate ¿Por qué? Pues porque tengo curiosidad Ya sabemos La curiosidad Mata al gato Tal Vale Eh Tengo curiosidad Para ver si vuelve a salir Lo mismo La verdad O sea Yo espero que no Pero tiene mucha pinta De hecho Este bloque Me lo puedo llevar Voy a intentarlo Prefiero llevarme el bloque ¿Me puedo llevar este bloque? No Mi agua ¿Por qué siempre pierdo el agua así? Ahí, ahí, ahí Vale O sea que aunque lo rompa Va a explotar O sea siempre es lo mismo Me siento estafado Y no me han dado el bloque ¿No? Hubiera estado guay Que me hubieran dado el bloque El bloque Hoy estoy muy fino hablando Hubiera estado guay Que me hubiesen dado el bloque A ver Agradezco que el rainbow Tenga tantas explosiones Porque Vamos a ser sinceros Es mejor que tenga explosiones Y que me limpie toda la zona A que A que no las tenga Y se llene todo De estructuras pochas ¿No? En mi opinión Vaya Ayuda por favor Se ha eliminado Cuatro bloques What is this? Ok ¿Qué es esto? Rainbow pickaxe A ver Tengo uno de los picos Más chetados del juego Tipo No esperaba No esperaba Que me explotasen De esta manera La verdad Bueno no pasa nada He colocado agua Al final de todo No tengo emotes asignados Esto es un poco pocho Tengo emotes asignados No tengo ninguno Ahora me los voy a asignar No puede ser esto Estamos a punto de llegar Hemos llegado ya De hecho me he pasado En serio Pues yo que había colocado agua Diciendo Nah esto no me va a hacer nada Tal O sea que me da haste Equipármelo ¿Y cómo rompe más rápido esto? A ver Lo guay es que con el pico Ah no Se rompe instantáneamente Más orbes que no necesito No hay ninguno nuevo Así que los voy a quemar Me gusta Wait What? ¿Pero cuántas estructuras Tiene esto? No, 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 no No, no, no En teoría no debería hacerme nada Pero si No entiendo por qué me salgo No entiendo por qué No entiendo por qué salgo explotado Si tengo el El agua colocada No debería Ok Eh Se generan demasiadas estructuras Eh Espérate que se me quite la ceguera ¿Y esto de las puertas ¿Qué es? Ah vale Porque si Muy gracioso O sea Esto de las puertas Literalmente Tienes una Una Pressure plate Y te quedas encerrado Chris Diamonds ¿En serio? No sé Pero aquí hay manzanas en canta Bueno, bueno Eh Yo creo que el dragón Va a llorar, eh Después de encontrar los Rainbow Blocks No, por favor ¿Qué es esto? Vale Se están spawnando cosas Arriba del cofre Y el cofre no fastidies Que está todo lleno Empezamos a requerir De una explosión, eh Sinceramente El cofre está todo lleno Ah no Tengo que activar esto Y se abre el cofre Hace una pequeña animación Me voy a poner el orbe de jumping Vale, ahí dentro hay un pico de diamante Ah, y todos estos bloques Los puedo mirar tranquilísimamente, ¿no? Perfecto Aquí debajo ahí tienes La exploto ¿Puedo explotarla? Espérate, me acaba de tocar esto ¿Qué coño es esto? Nyan Cat Wait, ¿qué es esto? Wait ¿Qué es esta varita? What the fuck? Mola demasiado Mola demasiado Esta varita mola demasiado Tío, esto para el dragón ¿Os dais cuenta lo chata que está? Mola demasiado What? ¿A que puedo hacer esto? Puedo hacer esto Hasta que se buguea, ¿no? Hay un cierto punto en el que En el que falla esto A ver, no No me preguntéis ¿Qué está pasando? Simplemente quería agregar esta escena Pues porque se va a venir una grande Esperaros un momento Seguini Vamos a probar en breves, ¿eh? Bueno, os cuento La situación Que creo que está pasando A ver, ¿cuál es la situación? Ahora mismo He estado picando Rainbow Blocks Y me ha aparecido Este Wither Gigante ¿Qué pasa? Que este Wither Gigante Es que es... Ya está Y creo que ya lo ha matado Pero... O sea Me ha costado Una barbaridad Porque ¿sabes qué pasa? Que se me ha labiado todo Y pues he tenido que Presenciar como el Wither Gigante Mataba todo La verdad No pensaba que se fuese a hundir Y ya está Pensaba que iba a ser más complicado Pero... Pero la que se ha liado Aquí en un momento, ¿eh? Parece que no Pero el Wither este Pues esto Estoy dejando todo lleno de cristales Estos cristales flotando Son culpa de la varita esta De la varita ñancat Y... He conseguido todos estos bloques, ¿vale? 40 bloques de diamante Un montón de bloques Un montón de manzanas encantadas Yo creo que ya hemos... En el momento en el que has matado ya varios Wither Creo que... Estás más que preparado Para matar al dragón De hecho, creo que el orden Hasta va al revés, ¿eh? Primero matas al dragón Y luego varios Wither Pero bueno Voy a tratar así De conseguir armadura de Netherite Porque... No lo estoy consiguiendo Y me gustaría Ya que para mí Eso sería la gran victoria Sinceramente Pero... Ah, por cierto Me ha tocado un corazón Que esto, claro No os lo he enseñado yo Este corazón me da... Eh... Vida extra Durante 5 minutos O algo así 4 minutos O sea, es una locura esto Come eso un poquito Y literalmente Ya está También tengo un montón de TNT Y un montón de basura En mi inventario Pero bueno Eso... Es irrelevante Yo sinceramente Creo que voy demasiado Chetado, ¿eh? Para el dragón O sea, creo que Yo ahora mismo Voy al dragón Y el dragón Pues se pone a llorar Delante mío, ¿sabes? O sea... Yo no estoy programado Para jugar contra este bicho Vale, vamos a hacer así Me gusta mucho hacer esto Exacto Porque luego Aparecen las explosiones Y lo limpian todo, tío O sea, spamear Rainbow Blocks Es lo mejor Porque tú vas haciendo esto Y llega un punto En donde... En donde spawnea Una explosión Y ya está Fin del lag ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? A ver, no sé qué es esto Pero pues eso Cuando pasa mucho rato Sin haber una explosión Es cuando se alía de verdad Porque... O sea, se alía El rollo heavy Porque se empieza a lagar todo Vale, no sé cómo he conseguido salir de ahí Pero bien jugado Quiero ver qué es esta estructura Botofo Le damos al agua Pima ¿Y qué es esta estructura? Ya la he terminado de tapar Pero... O sea, no hay nada, ¿no? Simplemente una trampa o algo así Hay un bloque de hierro Sí, creo que no Creo que es bastante relevante esta estructura Tiene mucha pinta Pues se ha generado aquí Que me ha generado un estorbo Que flipas Ups Vamos a seguir... Vamos a minarlos todos Venga Ojo, ¿qué es esto? Ay, 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 ay Pero, 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 bueno Pero... Si me quito aquí un huevo de vida ¿Puedo dejar de quemarme? ¿Dónde está el bicho de esto? O ha caído... O ha caído, ¿no? Los bichos que salen aquí Son demasiado chetados Bueno, a ver, demasiado chetados No, es que soy un poquito... Ratilla, la verdad O sea Literalmente la solución Para cualquier bicho Es tomarme una Y no me tomo ninguna Es que siempre hago lo mismo, tío Rompemos este de aquí Ok ¿Qué hay aquí? Ah, vale Repito, esto es un poquito irrelevante Pero bueno Ojito, ojito a las manzanitas ¿Y dónde está el rainbow block? Bueno, pues nada Vamos a seguir mirando Efectivamente Un poquito de TNT Que nunca va mal Me gusta que haya TNT, ¿eh? Repito Sé que soy un pesado, tal Ok, ¿y tú quién eres? What the fuck Suerte que te he encarcelado ¿Tú quién eres? Lanzana agrada Para que luego digan, ¿eh? Ah, le va cambiando la armadura Y una vez que lo mato Me va a soltar el armadura Que ya ha puesto justo en ese momento Ya el rainbow jockey Era un poquito lamentable Vamos a hacer así Pim, pim Perfecto Tiramos esto, tiramos esto Un montón de ítems Que no sirven de nada Pues nada Si el rainbow jockey... ¿Qué es esto? No, porque se han dado todo Vale Ah, ni ancat Ahora ya tengo una, ¿no? No me sirve de nada Me mola que a pesar de haber mirado No sé cuántos rainbow blocks Siguen apareciendo cosas nuevas, tío Estos bichos de verdad Son muy pesados Es que además los bloques de oro Pues no te voy a mentir No me interesan demasiado Vale, van a morir todas Ahora mismo Pues nada Voy a seguir farmeando Y... A ver si me encuentro Alguna cosita guay, gente Farmeando estos ítems Un segundo rato Si me permitís Voy a ir a por redstone Voy a dejar toda la TNT Porque es que no la estoy usando de nada Y como veis en mi segundo slot De... De la hotbar Tengo Una espada Que parece De Star Wars, ¿no? Y efectivamente, gente Vamos a explotar esta dinamita Si me permite el juego Ok, sí Tío, porque siempre me pasa lo mismo Tío, ¿qué tengo que hacer para activar la TNT? No me fastidies Es imposible que no se active así What? Voy a probar el combo que es de redstone Es que me hace gracia activar la TNT, tío Activa la TNT y luego probar la espada, eh Por supuesto No se activa esta TNT Es TNT fake No parece TNT fake, eh Vale, ahora sí que sí Vamos a probar la TNT sword No sé para qué puede servir Ni cuántos usos puede llegar a tener Clic derecho no sirve de nada Clic izquierdo tampoco Voy a tratar de romper Y que me parezca algún mob Tío, tiene que parecer un weaver, ¿en serio? Vale, vale, vale Ahora que han salido las ovejitas ¿Qué hace la TNT sword? Si yo la uso para golpearles No hace nada No tiene tampoco ninguna explicación Pero yo esperaba que fuese a tirar TNT, ¿no? Pero algo se llama TNT sword A ver, golpea bastante, eh Es decir, se ha matado una oveja de un golpe Vale, vamos a matarlo Bueno, tengo una Astral Sword Que básicamente está hiper chetada O sea, para el que no sepa lo que es Yo tampoco sé lo que es, la verdad Pero es que, mira Mato a los mobs de un crítico O sea, no A ver, de un golpe normal, ¿no? Pero matarlos de un crítico ya supone Un cambio... Bastante locura, la verdad Entonces, a ver Es día 50 Y estaba mirando un poquito los clips Y he visto que el vídeo va a durar una eternidad Si no lo paro aquí O sea, ahora mismo debemos llevar 40 minutos O algo así de vídeo Incluso más No lo sé, pero voy a decidir de hacer dos partes Así que os voy a dejar la segunda parte Por aquí arriba a la derecha Y en las pantallas finales Y antes de nada Antes de nada Voy a deciros lo que he encontrado He conseguido todos estos orbes Que he conseguido nuevos orbes Que es el Healing Orb Que te da regeneración 3 O sea, una barbaridad Por lo que el Pink Pufferfish Ha quedado un poquito inutilizado, ¿no? Porque creo que no te da regeneración 3 Luego por otra parte He encontrado el Haste Orb Que te da Prisa 3 Lo cual también está hiper chetado Y el Furious Orb Que te da, pues eso Resistencia 2 Creo que lo que me quedaría sería Fuerza, ¿vale? He encontrado también espadas como esta Como este hacha, por ejemplo Que no le he prestado mucha atención Si te soy sincero Ni siquiera lo he probado No creo que sea mejor que el Astral Sword Me han dado todos estos Rainbow ¿Vale? Que básicamente lo que te dan Son el efecto de Prisa Cuando lo equipas Y pues talas más rápido Y todo eso Lo cual no está nada mal Y pues he conseguido también La Rainbow Sword Que quita mucha vida Pero no tanto como la Astral ¿Vale? Y bueno, pues la Burning Ya la conocí Y también he conseguido la TNT Que no sé ni para qué sirve Es que no le he encontrado Ninguna utilidad, tío Me da rabia, ¿eh? Porque quería lanzar TNTs Y he conseguido tacos He conseguido tacos Un montón de tacos Que me gustaría comprobar Que hacen Si me permitís Voy a quitarme un poquito de vida Me estoy quedando sin cohetes No sé si tengo pólvora Creo que no me quedaba Pero a lo mejor Sí que tengo Vale, ahí vamos a hacer cohetes A ver si me entra el hambre Vale Y... Teóricamente debería entrarme el hambre Y quiero comer los tacos Porque se comen automáticamente, ¿eh? O sea, no hace falta pararse para comerlos Y comprobar sus efectos, la verdad Porque me los he comido estando ya lleno Me he comido algunos estando ya lleno Y no tengo hambre ahora Vale, yo creo que... Estoy bastante más gastado Vale Vamos a ver cuánto regenera un taco A lo mejor ni siquiera regenera, ¿eh? Pero si me lo como Dos y medio de calle O sea, sin... Sin pararme a comer ni nada Me regenera tal cual El taco está extremadamente chetado O sea, es una manera de regenerar comida Sin dejar de correr, tío Es una brutalidad, ¿eh? De reservarlos, ¿eh? Es la mejor comida que tengo, literalmente Sin ningún tipo de efecto Pero es que... Te debe dar además saturación a saco Porque es que no se me está bajando la comida ahora mismo O sea que sí, sí Muy bien, muy bien, muy bien Encantado de tener esta comida Así que nada, gente Nos vamos a ver en la segunda parte La tenéis por aquí Yo me despido ya ¡Chao! ¡Chao!